¡Cielos! ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡No estamos intentados! Uso de fuerza letal autorizado. Zona asegurada. Rumbo a sector médico. Zona asegurada. Escaneando en busca de movimiento. ¿Qué vas? ¿No nos pueden seguir? ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que estoy a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero es necesario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya casi... ¡Gracias! Anomalía detectada. Alerta. 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 Sistemas de desvuelo. Relaflada. Sin por aquí. ¡Echechemos los armas! ¡Gracias! 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 Equipos de control 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Anomalía detectada! ¡Alerta! Sistemas de seguridad desplazados. ¡Belinezcan en sus feras! ¡Equipos de control! ¡Bilja el movimiento! ¡Restupciones necesarias en las preparaciones necesarias! ¡Alerta! ¡Alerta! Sistemas de seguridad desconectados. ¡Belinezcan en sus feras! ¡Anomalía detectada! ¡Para judgement! ¡Belinezcan! ¡Belinezcan en sus feras! ¡A ya dónde puedes hacerle! ¡A ya dónde puedo? ¡Belinezcan en sus sistemas necesarios! No, no, no. Ya sé, ya sé. Vale, mando al Pelotón 9. Señor, no queda nadie en el Pelotón 9. Mantened la posición. No podemos. ¡Reciada! Hemos perdido contención. Hay que activar todas las unidades tácticas. Juego a discreción. Repito, juego a discreción. A sus órdenes. Pero, señor, entonces... No, es una orden. Maten a todo lo que se mueva. Tú... ¿Cómo cojones has entrado aquí? Te parece que estoy para hostias. Vale, vale. Vale, a ver si lo entiendo. Ah, te estrellas aquí. Y este sitio se va a la mierda. 5-2-1. Mírame cuando te amo. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decírmelo? ¿Eres diferente? Eres especial. ¿Por qué te quiere vivo el Alkaide? ¿Por qué te quiere vivo el Alkaide? No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Elías. Estoy listo. Perris también. Estaba ahí. Y esas cosas lo han matado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!